Música Bendigo ante tus pies Vengo a decirte Que de tanto esperarme estoy muriendo Pensé que mi dolor te conmovía Y sin piedad de mí tú te reías De nada me sirvió ser hombre bueno Pues todo te lo di sin merecerla Y hoy que me ves tirado en el camino Me miras con desprecio Cual si fuera un mendigo Música ¿Dónde están las promesas que me hiciste? Cuando en mis brazos con pasión me hablabas Y muy quedó al oído Con voz entrecortada Susurrabas diciendo que me amabas Música Hoy solo mi derrota me acompaña Música Juego licor en todas las cantinas Música Tratando de borrar Esa profunda herida Que ha dejado un amor Que acabo con mi vida Que ha dejado un amor Que acabo con mi vida Música 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 Música